Me miras, corren, corren y en tus miradas veo que me quieres más Me miras, corren, corren y en tus miradas veo que me quieres más Mañana tú dirás que nunca me has querido y así todo el tiempo me entiende estará Ya no sigas con tu tonta hipocresía, mira como estás herida por cuidar tu vanidad Es en vano que te sigas engañando, yo bien sé que tú te mueres por mi amor aunque lo niegues Me miras, corren, corren, corren y en tus miradas veo que me quieres más Me miras, corren, corren y en tus miradas veo que me quieres más Mañana tú dirás que nunca me has querido y así todo el tiempo me entiende estará Ya no sigas con tu tonta hipocresía, mira como estás herida por cuidar tu vanidad Es en vano que te sigas engañando, yo bien sé que tú te mueres por mi amor aunque lo niegues Es en vano que te sigas engañando, yo bien sé que tú te mueres por mi amor aunque lo niegues Es en vano que te sigas engañando, yo bien sé que tú te mueres por mi amor aunque lo niegues